En Argentina, inicia consulta pública para modificación de ley de protección de datos personales. A continuación, en Latinoamérica, Screening News. El pasado 7 de septiembre, la Agencia de Acceso a la Información Pública en Argentina inició consulta pública para modificación de ley de protección de datos personales número 25.326. Su principal objetivo es atender los nuevos desafíos de las transformaciones tecnológicas y el desarrollo de la economía digital. En el año 2000, Argentina se convirtió en uno de los principales países en concebir la problemática de la protección de datos. Incluso, la Unión Europea reconoció su legislación como adecuada y permitió el libre flujo de datos trayendo beneficios comerciales y gubernamentales en ese entonces. Actualmente, hay problemas por la aplicación adecuada de la ley debido al uso constante de herramientas digitales y el gran manejo diario de información. Luciano Gandoya, secretario de la Asociación Latinoamericana de Privacidad, ALAP, reitera la necesidad de adaptar la ley, misma que ha quedado desactualizada en varios aspectos debido al avance tecnológico. Afirmó también que esta actualización viene con un cambio de paradigma enfocado en la responsabilidad demostrada, donde las organizaciones que manejen datos personales demuestren que están apegados a las normas vigentes. Finalmente, la agencia habilitará en su sitio web una sección de comentarios de la sociedad para fortalecer la propuesta, estimando que para finales de octubre se presente al Congreso de la Nación el nuevo proyecto de ley. Esto ha sido todo por hoy. No olvides consultar la información más relevante de Screening en Multilatin.com. Soy Jorge Macedo, director Latam Sur, en First Advantage Multilatin.